El espacio recreativo de la colonia Valle de los Pinos en Ramos Arispe quedó en el olvido de las autoridades. Así lo dieron a conocer vecinos del sector al afirmar que en los últimos años no se han acercado a realizar labores de mantenimiento al lugar. Lo anterior ha dado paso a que grupos de jóvenes maleantes se apoderen del sitio, desmantelando la infraestructura y vandalizando la remodelada plaza que les fue entregada hace más de tres años. Ubicada sobre los cruces de las calles Pino Real y Pino Estrella, el área verde luce un semblante distinto al de hace algunos años, pues los juegos infantiles fueron dañados, se encuentran rotos y con pintas obscenas en ellos. En tanto, el campo de fútbol ahora carece de porterías y una gran parte de la malla ciclónica también fue retirada presuntamente para ser vendida por kilo en empresas de reciclaje. Como parte de la rehabilitación de este espacio público, se instalaron luminarias, bases para luminarias y cables de aluminio, mismos que fueron robados por los vecinos de la zona. En el área municipal se observa crecida maleza, basura, pedace diría de madera, PET e incluso varillas expuestas a los visitantes ante lo desgastado de su infraestructura, por lo que aumenta el mal aspecto en la zona. Actualmente luce un grisáceo panorama, por lo que los vecinos ya han levantado diferentes reportes al ayuntamiento de Ramos Arispe, por lo que esperan que sean atendidos a la brevedad. Con imágenes de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.